Música Solo déjame mirarte cara a cara Hola amigos, bienvenidos al programa Cara a Cara El día de hoy nos acompaña Katarina Pajovic Creo que lo dije bien, ¿cómo es? Katarina Pajovic Eso, Katarina Ella es pintora, es de Polonia Y bueno, nos va a hablar del arte que ella plasma Y al mismo tiempo van a poder ver las pinturas Mientras hacemos la entrevista ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación Y gracias a ti por venir Y cuéntanos, ¿cómo nació esto de querer pintar en ti? Bueno, todos mis proyectos artísticos Que no todos se realizan a través de pintura Sino también a través de dibujo o collage digitales Pues nacen desde la necesidad de reflexionar Acerca del mundo que nos rodea Que lo que yo veo día a día Entonces, últimamente trabajo los temas de la inmigración, la globalización Yo como siendo inmigrante, pues es el tema que es muy cercano a mí Y en los últimos proyectos, como por ejemplo la serie de dibujos Que se expuso en la última exposición Cinco mujeres, seis países En el espacio cultural abierto Esta serie de dibujos intenta captar el movimiento presente en el mundo contemporáneo La idea de la rapidez, de fluidez, de continuos cambios Que están presentes en nuestras vidas hoy en día Pues intentó captar esta esencia Ay, sí, no solo lo intentas, lo logras Bueno, las pinturas que vi tuyas Y si se ve el tráfico, se ve el caminar Se ve el movimiento Siendo pinturas, pero lo captas Se ve el movimiento del urbano De las ciudades Del trajín, del día a día Pues me alegro Sí, sí, lo plasmas muy bien La verdad que, bueno, nuestros amigos que nos están viendo Se van a dar cuenta que es verdad ¿Y en qué lugares has expuesto tus obras? Pues últimamente en el espacio cultural abierto Antes he expuesto en varias exposiciones colectivas En diferentes ciudades de España Este año he tenido dos exposiciones individuales aquí en Madrid Uno en Tipot, Espacio de Arte Y otro en Función Lenguaje Aquí en el centro, en calle Doctor Fouquet Y bueno, ahora voy a exponer en Barcelona Justo dentro de un par de días Participo en una exposición colectiva de artistas jóvenes Y pues vamos a ver Qué lindo, qué ilusión Estarás contenta de esto Sí, estoy muy contenta Y Katzina, ¿en qué lugares has hecho tus estudios? Terminé mis estudios de arquitectura Yo soy arquitecta en Polonia Pero actualmente estoy estudiando en Bellas Artes Acabé el tercer año de la carrera Y entre Granada y Madrid Este año me han dado una beca para venir aquí a Madrid Entonces he acabado un año en la Universidad de Madrid Qué lindo ¿Qué tal ha sido tu experiencia aquí? En España o en Madrid En tus estudios en Madrid Sí, muy bien La verdad que, bueno, Granada es un sitio precioso Pero para mí ha sido muy importante este cambio Y tenía muchísimas ganas de estar en una ciudad Con más movimiento Con más movimiento, sí Más programa cultural Muchas más galerías, museos Que para un estudiante de arte es muy importante Seguro que sí Y bueno, me imagino que tienes el apoyo de tu familia Sí En todo esto Pues sí Mis padres todos estos años Todos estos años me están apoyando Y pues gracias también a su fe en mí Pues puedo seguir estudiando y aprendiendo el arte Claro que sí ¿En qué otros países has estado? Bueno, de visita he viajado mucho por Europa En muchísimos países Pero todavía me queda salir fuera de Europa Ya, bueno, poco a poco Pero eres muy joven también Y de niña, ¿qué dibujabas? Bueno, el dibujo para mí siempre ha sido muy cercano Y también por estudiar arquitectura Antes de entrar a la Facultad de Arquitectura Me estaba preparando dos años Para pasar un examen de dibujo Para poder entrar en la Facultad de Arquitectura Entonces realmente no fue tanto el dibujo arquitectónico El profesor que nosotros teníamos Pues nos enseñaba a dibujar todo lo que sea, todo visible Pero siempre era representación de algo, de lo que se ve Entonces en mi último trabajo Pues quise realmente a través de dibujo Captar una idea, un concepto No representar algo directo Visible, sino de lo que no se ve Exacto Qué lindo Sí, porque a veces es más real lo que no se ve Que lo que se ve Sí Sí Y bueno, casi podría decir que siempre Pero qué lindo que tienes una mente abierta Para ver estas cosas Porque es un privilegio La verdad es que la mayoría ven lo que tienen enfrente Pero son pocas las personas que pueden ver más allá Y la verdad es muy lindo Es muy lindo porque el más allá también existe Claro, y para mí pues es muy importante leer los libros No está mucho, bueno, como bases teóricas para mis trabajos En gran parte son libros de filósofos y sociólogos Que curiosamente también es polaco Y pues permite reflexionar y ver como nuestra sociedad de lejos No solo centrarnos de día a día y de nuestras tareas diarias Sino ver el conjunto realmente del mundo en que vivimos Además de la gente que corre y corre en las calles Y de, bueno, todas las actividades que se dan en las grandes ciudades Y todo este ambiente Además de todo eso ¿Qué otras cosas puedes encontrar tú para inspirarte en tus cuadros? Bueno, pues todo puede ser una inspiración Pero este año estoy investigando estos temas En nuestra sociedad como consumista, la rapidez Antes he realizado otro proyecto Que he intentado captar la diversidad cultural Presente en el mundo globalizado Que llegué a Madrid, al barrio de Lavapiés Y la verdad que me quedé impresionada Por la multitud de diferentes culturas Y gente de diferentes países viviendo juntos Entonces hice un proyecto donde pinté 25 retratos De 25 personas de diferentes países que viven en Madrid Y la exposición que se hizo en una pared Eran todos juntos como... Y te gusta pintar cuadros grandes, pequeños, medianos o de todo Sí, como trabajo por proyectos Pues cada proyecto tiene su propia forma En este proyecto de los retratos Pues todo era del mismo tamaño 50 por 40 para darle una uniformidad Pero los últimos collages digitales que hago Ya son impresiones digitales Y pueden ser muy grandes Y pequeños tamaños valen Qué lindo ¿Qué planes tienes para un futuro próximo? Bueno, para el futuro próximo Vuelvo el año que viene a Granada Para terminar mi carrera Y luego voy a buscar qué posibilidades hay de hacer el máster Fuera en otro país O buscando residencias artísticas Para poder seguir trabajando y desarrollando mis proyectos Qué lindo Es lo bueno de la comunicación hoy en día Que nos permite ampliar horizontes Hablando de esto, de comunicaciones Los que nos están viendo y ven tus cuadros Si alguien está interesado en contactar contigo ¿Cómo puede? Estoy en el Facebook En Kasha Pajolic Y tengo mi página de internet Que creo que también será mejor escrito Katarina Pajolic.webly.com Muchas gracias Para que lo puedan ver En caso de que alguien quisiera encargarte un cuadro Así también Sí, sí, sí Estoy ahora mismo trabajando por un encargo también ¿Ah, sí? Sí Qué bien, qué lindo ¿Te es más fácil cuando tú te inspiras y pintas O cuando es un encargo? Siempre los encargos son los más difíciles Son más difíciles Sí, porque si estamos libres Pues nadie espera ningún resultado concreto Entonces realmente podemos hacer lo que queremos Y cuando alguien nos encarga una obra Pues todo el mundo Tienes que seguirte un poco a lo que te pidieron Exacto Nosotros intentamos hacer lo nuestro Pero las otras personas siempre tienen como una imagen De lo que ellos quieren Entonces hay que buscar un punto medio Y bueno, los colores que usas ¿Cuáles son los que más te llaman? No tengo una gama de colores preferida ¿Tú usas mucho el color? ¿Te gusta más blanco y negro o colores? Pues eso depende de los proyectos Pues en el proyecto El Flujo Que habla de la gente andando Del movimiento Pues son blanco y negro es el dibujo Pero en cuanto a los retratos que hice Pues era todo color Y cada retrato tenía su gama de colores Más rosado, más azul Sí, depende de donde fueran Y qué técnicas es la que usas Pues también depende del proyecto En el proyecto que se llama Identidades Que recopilaba a estas 25 personas De diferentes países Era óleo sobre tabla En el proyecto El Flujo Que es la idea del movimiento Es carboncillo sobre papel Que me hacía mucha ilusión De realizar un trabajo con dibujo Que como antes he dicho Siempre ha sido muy cerca de mí Por los estudios de arquitectura y tal Pero realizo otros trabajos también Que ya son con ordenador Pues dependiendo de lo que uno quiere expresar Pues elige las herramientas Y las técnicas que más se adaptan a ese proyecto Qué bien, qué bonito pues ¿Cuántos tienes más hermanos o eres tú sola? Tengo un hermano Un hermano ¿Y él también le gusta el arte o él hace otras cosas? Le interesa mucho el arte Pero él estudia economías Pero sí le va muy interesado en cultura, en arte Entonces puede ser ¿Traen algo de los antepasados? ¿En cuanto al arte? Pues por lo que ellos sepan no ¿Tú surgiste ahí de la familia Con esta inclinación a pintar y dibujar? Sí, creo que siempre había algo de arte Mi bisabuelo era músico Mi madre aunque estudió economías también Pero actualmente lo dejó Empezó a estudiar carrera de bellas artes también Entonces algo ahí había Pero artistas, artistas no Ok, pues qué bien Qué bien que tú rompiste el esquema Sí, hay que romper los esquemas ¿Y cómo está en Polonia el tema del arte de la pintura? Pues realmente no lo sé muy bien porque empecé mi carrera de bellas artes aquí en España Entonces nunca lo estudié en Polonia Pero lo veo mucho más difícil que aquí en España Mucho más posibilidades de exponer Mucho más convocatorias para artistas Mucho más movimiento acerca del tema del arte Claro Bueno, pues vamos a ir a una pausa Y volvemos pronto para que nos sigas contando El fascinante mundo de la pintura Muchas gracias Volvemos a mí Solo déjame mirarte cara a cara Nuevamente con ustedes amigos Y bueno, aquí con nuestra invitada del día de hoy Que nos está metiendo por el mundo precioso de la pintura Y en esta área de lo que es el movimiento De lo que es el estado actual de las grandes ciudades Y todo lo fascinante que tú puedes ver a través del movimiento, ¿verdad? Sí De la vida moderna ¿Y por qué escogiste España para estudiar? Bueno, pues vine a España por primera vez como Erasmus Estudiando arquitectura, vine a Málaga Para estudiar un año ahí Y lo escogí porque claramente queríamos escaparnos del mal tiempo Y buscábamos la playa y el sol Y así Sí, también eso ayuda a inspirarse Sí Y bueno, con el idioma español, ¿cómo hiciste? Porque lo hablas muy bien Bueno, pues cuando hemos llegado Hemos tenido una base muy pequeña de español Pero como todos los estudios, todas las asignaturas eran en español Pues teníamos que aprender muy rápido Y en la facultad siempre piden muchas cosas escritas Y los exámenes escritos Entonces aprender la historia de urbanismo O todas estas cosas en español Entonces un curso, un curso rápido Era más esfuerzo para todos los extranjeros Es más esfuerzo que para los que ya hablan este idioma Y están aquí en su casa Pero Pero está muy bien porque así Poniendo un poco más de esfuerzo Uno aprende muchísimo Claro Después de un año podíamos ya comunicarnos en español Y si llevamos aprendiendo en Polonia Igual uno tarda cinco años También Claro ¿Te gusta cuando pintas escuchar música? Sí, me encanta Si la música te lleva a otro estado, ¿no? Más espiritual Más conectarte contigo, con tus pensamientos ¿Qué tipo de música te gusta? Escucho mucho de música clásica, de ópera Mientras estoy trabajando Porque eso permite concentrarte mejor La música clásica es tan buena A mí me dijeron hasta incluso que Cuando una madre escucha música clásica Los hijos al nacer Traen una capacidad más elevada de aprendizaje Seguro, estoy segura Sí, bueno, era el tipo de música que yo escuchaba Cuando tuve a mi último hijo Porque dije, así es esto, pues lo escucho Y bueno, escuchaba también lo que es la parte de alabanzas a Dios Pero clásicas, por ejemplo El Aleluya, el Mesías Estas que son músicas para Dios Pero clásico Y me encanta A mí me encanta Y la música clásica Cuando la tocan en una iglesia, por ejemplo Obtiene otra doble espiritualidad, creo Y el sonido Y la música coral Siempre me gusta mucho El artista de artistas Y sí, tiene que ver la música Como tiene que ver todo Yo veo los atardeceres Y me he dado la tarea de observar cada atardecer Y no veo uno igual a otro Es diferente Qué bonita la tarea En diferente color En diferente forma de nubes En diferente el sol Todo cambia increíblemente cada día Y digo, como el creador se inspira Es artista también Y cómo se inspira en mezclar colores Es que un día te lo pone en tono naranja Otro día es en rosa Y es el mismo paisaje Pero te lo cambia Y qué lindo para el que observa Me parece precioso la idea De observarlo cada día Y ver los cambios Y disfrutar de este momento Te lo recomiendo Te va a encantar Ponte una hora Cuando está cayendo el atardecer Y mira Observa los colores Y no hay uno igual Es un momento también de parar ¿No? En el día Sí Que sirve para muchas cosas Es precioso Pues sí Bueno, pero todo el mundo que nos rodea El que tiene el privilegio de ver Exacto Qué lindo Detenerse a observar Porque el corre y corre no nos deja Exacto Y la verdad que lo que nos vamos a llevar De esta vida Pues fue lo que apreciamos Lo que vimos Lo que conocimos Y siendo tú un artista tan objetivo Que observa Qué lindo Que yo sé que vas a encontrar Mucha inspiración también en esto Todo está en movimiento El universo Todo está en movimiento No para Imagínate que parar al sol O parar a la tierra Todo Todo está en movimiento Y en un orden Y sí Me parece muy bueno Por eso también Que usted se pare ¿No? Para reflexionar un momento Y disfrutar De un momento cada día Porque muchas personas Que solo corren Y realmente no paran nunca ¿No? Para disfrutar Y se pierden Y es solo de correr Y no disfrutan Entonces me parece muy importante Sí, es lindo Es lindo Y bueno Después del verano ¿Qué planes tienes? Porque ahora te vas a Barcelona Sí ¿Y ahí cuánto tiempo vas a estar? Bueno, algunos días para la exposición Y luego vuelvo aquí Ok Y para lo que es el otoño Más o menos ¿Tienes algún plan? Pues eso Vuelvo a Granada A acabar mi carrera El cuarto año Entonces el proyecto final de carrera Que va a ser lo más importante Claro ¿Terminas el año que viene? Sí Qué bien Qué bien Y bueno ¿Piensan venir tus padres Para el final de ir Mis padres me están visitando cada Bueno, han estado dos veces Aquí en España En Granada todavía no Así que están invitados Y espero que vendrán a verla Porque es preciosidad La lanta es linda Todo es muy lindo Sí, es curioso Porque con mis padres hace Puede ser hace No sé, siete años O más O diez Hemos estado en Granada Hemos visto Alhambra Pero ha sido un viaje turístico Un día en Granada De ver Alhambra Y salir Entonces creo que sería bonito Que vinieran Y que nos encontráramos de nuevo ahí Pero con otros ojos Sí Con otros ojos Qué bien Qué bien Pues todo es importante en la vida Y todo te ayuda en lo que te desenvuelves Y lo lindo que puedes hacer lo que te gusta Y poderte realizar mejor Como persona Y para ti misma Y para los demás Sí ¿Cómo fue que conociste a Clara? A Clara Sí Pues todo se empezó por la Feria de Arte Organizada por Iris Reichen Feria de Arte En Palacio Neptuno Que se realizó este año Paralelmente a Feria de Arco Y pues a partir de participar en esta Feria Iris me invitó a participar en la última exposición Cinco Mujeres, Seis Países Ya que he mencionado antes Y ahí conocí a Clara Y fue un encanto Y un placer de participar en la exposición En este espacio suyo Que es tan bonito Muy bonito Muy bonito Sí Está en un muy buen punto Que es cerca de Atocha Sí Y sí Ahí fue donde te encontré yo Sí Y cuando te mueves por España ¿Qué te gusta usar más? El tren, el vehículo, el coche ¿Cómo te gusta más? Pues El autobús Sí Me gustan los autobuses Porque Ves más lo de fuera Sí Te puedes también disfrutar del camino Si vas en el coche Pues claro Está bien también Conoces a gente Pero me gusta mucho Ese trayecto Del viaje Que te permite Otra vez reflexionar Y pensar Y disfrutar del paisaje Hago muchísimas fotografías De los viajes Claro Procediendo de Polonia Pues estos viajes Entre Polonia y España Que hago a menudo También llevan una importancia para mí Mis dos casas Entonces el trayecto Es muy importante Estar en el autobús Y apreciar este momento Te enriquece y te ayuda Para tu inspiración Sí Y qué tal es Bueno, Varsovia ¿Cómo la ves en movimiento? Bueno, yo no soy de Varsovia Soy de Soy de Una ciudad Una hora y media de Varsovia A Varsovia la conozco Bueno, no mucho Un poco Pero sí Es una ciudad muy grande Y con todos los Como ha sido destruida Por la guerra Pues casi todos los edificios Se han construido Nuevos Es muy contemporánea Los edificios Muy, muy altos Entonces ahí Sí que está muy presente Esa rapidez ¿Y de dónde eres tu cabal? ¿Estás de Varsovia? Sí, yo soy de Uch Que se dice Lotz En otros idiomas Y también Bueno, también es una ciudad grande ¿Y te gustaría algún día Que tus cuadros fueran reconocidos en Polonia? Sí, lo tengo muy presente Ahora creo que es un momento Para pensar de Llevar mi obra a Polonia Y sí, creo que sería muy bonito Poder volver ahí Con mis obras Que realmente Mis amigos Mi familia Lo conocen por internet Pero no No lo han visto nunca Sí Pero todo esto Que viniste a hacer Pues te abre puertas Y te hace madurar En el arte Y también Pues ya después De una trayectoria Así De llevar varios Cuadros Pues puedes hacer esto Las exposiciones Y darte más a conocer Sí Así que bueno Nosotros también contribuimos Con nuestro Granito de arena Muchas gracias Para que Bueno Todos los que nos ven También te conozcan Y Y se enamoren de tu obra Porque Esta linda Es original Muchas gracias Y la verdad que sí Que Que tiene mensaje Tiene mensaje Más en estos tiempos ¿Cómo ves la situación Del mundo? Tú que estás observando Todo esto ¿Cómo ves así como joven Que eres Con tus sueños Y tus aspiraciones Pero ¿Cómo ves Todo esto relacionado Con lo que observas De las ciudades? Bueno Pues lo que me atrae Desde Realmente desde hace muchos años Pues fue esta rapidez En Polonia En Polonia se trabaja No sé He visto como La gente trabajar muchísimo Y sin parar Que caen en esta rueda De trabajo De tener que querer más Sí Pero también Los trabajos ya no son como antes Que uno tiene un trabajo fijo Para toda la vida Sino que Uno tiene que ir cambiando Y buscando más Y entonces Me parecía que faltaba Exacto lo que Lo que estábamos hablando antes De ese punto De pararse Y de pensar Realmente ¿No? Y pues ya leyendo Luego los libros De Sigmund Bauman Pues él habla Con quien estoy de acuerdo Por eso también Me siento muy cercana Habla de la liquidez De nuestra sociedad De que ya no somos Una sociedad sólida Sino líquida Que todo el tiempo Está en un estado De continuo cambio De transitoriedad De incertidumbre De incertidumbre Exacto También el consumismo De comprar Y retirar De las cosas Que él dice Las cosas Que no se anuncian Como duraderas Y también se pregunta ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se dirige Todo este movimiento? Y yo creo que No hay ninguna respuesta Pero lo que dice Bauman Como una reflexión Que el movimiento Hoy en día Se ha convertido En un propósito En sí Y para seguir Estando en el mismo En el mismo nivel En el mismo estado Tenemos que seguir Moviéndonos Desgraciadamente Cada vez más deprisa Y sin preguntar ¿Hacia dónde vamos? Porque cuando uno para Y quiere salir De este sistema El sistema lo pone Bastante difícil Entonces Para estar realmente Es como arrastrada En cierta forma Por la corriente Exacto Que Pero sí A pesar de todo El artista Tiene una voz En esto Sí Y siempre Habemos Otros Que pensamos Diferente Y bueno Es bonito Levantar tu bandera Con tu creencia Con tu Con tu perspectiva De la vida Y el ponerse A reflexionar Lo que tú haces En qué tanto Es bueno Vivir una vida De corre y corre Y no llegar A ningún lado Porque total Esta vida Aquí se queda Y hasta qué punto Lo lindo De disfrutar Esta vida De otras cosas Que cuando te detienes Puedes observar Y puedes sentir Así que gracias Por tu contribución A la humanidad Gracias Muchas gracias Por la posibilidad De venir Y hablar De mi trabajo A ti Así que Aquí tienen las puertas Abiertas Cuando quieras Será un honor Tenerte con nosotros Y gracias nuevamente Por haber venido Y a ustedes Amigos Por su fidelidad En el programa Hasta la próxima Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme